Está en la línea Andrés Manuel López Obrador, candidato del Partido de la Revolución Democrática, PRDPT y Movimiento Ciudadano. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo evalúa hasta ahora su estrategia de campaña? ¿Cómo ve las encuestas que lo siguen poniendo en tercer lugar? Vamos bien. Vamos muy bien y estamos de buenas. Vamos avanzando, vamos a volver a ganar la presidencia de la República, Carlos. ¿Cómo contrasta eso con los números que estamos viendo? Pues depende de quién sean los números. ¿Cuáles son sus números? ¿Qué dicen sus números? Que estamos muy bien, que estamos consolidando nuestro movimiento y que cada vez hay más gente. Mis números lo que me dicen es que tenemos un apoyo de 16 a 20 millones de mexicanos hasta ahora. Eso en porcentaje, ¿cuánto es? Pues mira, hay cerca de 80 millones de ciudadanos en CRIPS. En el padrón. 78, sí. Y nosotros traemos... Como el 25%, digamos. Como el 25%. Y en sus encuestas, Peña Nieto, ¿cuánto trae? No hemos medido últimamente, pero lo de Peña Nieto pues es producto de la mercadotecnia, de la publicidad. Está muy inflado. ¿No ves que como a los que mandan en el país se les cayó el pan? O ya no tiene levadura el pan, se han dedicado a inflar un merengue. Entonces, es mucha mercadotecnia, mucha publicidad, pero eso no es sólido. ¿No es un poco el mismo discurso de 2006 que luego quedó ahí un poco en entredicho que decía usted? Yo voy 10 puntos arriba, 10 puntos arriba, 10 puntos arriba. Y luego ni siquiera la encuestadora lo terminó acreditando la propia... Nosotros ganamos, Carlos. Ganamos en el 2006. Sí, pero de acuerdo, incluso... Para recescar tu memoria. Para recescar tu memoria. Usted decía que por menos de medio punto, ¿no? Por 500 votos había ganado. No, no, ganamos, no. Ganamos por 5 puntos. Ganamos con mucha votación. Con más de un millón de votos de ventaja. Pero ya sabemos lo que sucedió. No, este, no. Hacia adelante. Y les vamos a volver a ganar. En buena noche. A pesar de que... A pesar de que... Pues no quieren un cambio. Los que mandan... Y quieren, este... Dalgato por Liebre. Están... Introduciendo al mercado. A un producto chatar. Esto es público, notorio. Pero no van a poder suplantar la voluntad, el derecho del pueblo a elegir libremente al próximo presidente de México. ¿Confía en el IFE? Confío en los ciudadanos, Carlos. Y ahora tenemos más organización que en el 2006 para cuidar los votos. ¿Le parece que el proceso electoral hasta ahora es legítimo? Sí, nada más que no es equitativo. ¿Por qué? Pues no sé si tú te has enterado de que por cada tres spots en televisión de Peña Nieto aparece uno mío. Por cada dos spots de la señora... Josefina. Josefina. Aparece uno mío. Ahora, eso lo votó... Hay una liquidad que además... Están utilizando mucho dinero. Oiga, ¿me aguanto un segundito para meter una pausa y seguimos? Sí, cómo no. Andrés Manuel López Obrador. Contraportada. Seguimos entrevistando a Andrés Manuel López Obrador, candidato de PRDPT y Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Hablaba antes del corte de que decía que es una contienda legítima pero no es equitativa. La ley, ¿cómo funciona hoy por hoy? Hoy le asigna tanto dinero como spots a los partidos en función del número de votos que tuvieron en la elección federal inmediata anterior. Entonces, para que usted se dé una idea que nos está escuchando, Peña Nieto tiene como 700 millones de pesos para gastar. Josefina Vázquez Mota como 400 millones. López Obrador como 450 millones. Al PRI le tocan más o menos 6 millones de spots. Al PAN como 5 millones y al PRD como 4 millones. Para que nos demos una idea de cómo están los números en términos de este reparto. Ahora, lo que le quería preguntar, López Obrador, candidato de PRDPT y Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Revisa, revisa tus datos, ¿eh? Esto lo saqué en la página de Lice. Pero bueno, usted lo decía, en cualquier caso estoy de acuerdo con usted. O sea, hay muchos más spots en el PRI, Josefina. Permíteme, permíteme. Con todo respeto. Sí, sí, sí. Y afectuosamente. Sí, sí, sí. Amorosamente. Mira, mira. Revisa tus datos, pero mejor vamos a dejárselo a los que den la televisión. Ajá. Y escuchan la radio. O sea, que hagan ellos el monitoreo. Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo con usted, hay muchos más. Hay muchos más. Ah, bueno. Eso nada más aclarártelo. Sí, sí, sí. No, no, estoy totalmente de acuerdo. No es así tan a la ligera, ¿eh? Yo no digo mentiras. Mi pregunta era, esto viene, digamos, de la ley electoral, pues esto lo reparten a partir de lo que dice la ley electoral que votó el PRD. Sí. ¿Qué pasó ahí? Pues no estuve de acuerdo desde que se empezó a hablar de esa ley. Es más, la resolvieron en lo oscurito, me enteré una semana antes y expresé mi inconformidad entre esas cosas de espacios en radio y televisión y en otros asuntos también. Pero, pues ya si está la ley, me preguntas tú que si es equitativa la condena, te digo que no, porque la constitución establece que la elección tiene que ser equitativa. La democracia es equitativa, tiene que considerar la igualdad y eso no existe. Pero no solo es los spots, es la propaganda, los carteles, los espectaculares, dinero a raudales que está utilizando el candidato del PRI, aviones privados, helicópteros. Pregúntale a la gente cuánto, si saben cuánto cuesta una hora en un avión privado, un helicóptero privado. ¿Cuánto cuesta? Va a comunidades indígenas, las más pobres del país. ¿Cuánto cuesta una hora? En helicóptero, este, es hasta realmente ofensivo, es una burla, ¿no? ¿Cuánto cuesta una hora en helicóptero o en avión privado? Pues no tengo idea, pero debe de estar como unos 10 mil pesos. No, 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 como unos 80 mil. 80 mil pesos. Sí, yo creo que deben ser como unos, no sé, como unos 5 mil dólares, ¿no? La hora en avión o en helicóptero. ¿Está listo Andrés Manuel López Obrador para aceptar los resultados de la elección como vengan? Sí, nada más que sean elecciones limpias y libres, es lo que estamos pidiendo. Y vamos a ganar porque ahora, a diferencia del 2006, tenemos más organización, Carlos. Los que no quieren el cambio en el país ya han llevado a esta grave crisis. Nos abrieron el paso en el 2006 y se valieron. Es que nos faltaba organización. Llevamos 5 años trabajando en la organización. Ahora tenemos ya un movimiento, un movimiento Regeneración Nacional Morena, que agrupa a millones de mexicanos. Tenemos comités en todos los municipios. Tenemos más de 50 mil comités seccionales. De modo que vamos a tener representantes en todas las casillas. Y eso, pues, va a hacer la diferencia. Ahora, hace un rato le preguntábamos aquí a Peña Nieto sobre esta acusación, sobre el exceso de gastos de campaña y toda la publicidad y los actos y los espectaculares, etc. Y él lo que nos contestaba, nos contestaba, digamos, con una contraacusación hacia usted. Decían, no, lo que pasa es que de la campaña de López Obrador, pues, ¿quién se está quedando el dinero? ¿Dónde están los millones de pesos que también se le asignaron al PRD, al PT y a Movimiento Ciudadano para esta campaña? Pues, no se ven, ¿dónde están? ¿Quién se los está quedando? Lo preguntaba Peña Nieto. Mira, nosotros tenemos 240 millones de pesos para la campaña. Los estamos administrando. Yo estoy haciendo una campaña austera, a raza de tierra. Porque los spots son gratis, ¿no? Sí, no, 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 estamos acostumbrados a derrochar. Y el tope de campaña son 330 millones de pesos. Tope de campaña. Yo sostengo que ya Peña Nieto, ya rebasó el tope de campaña. Pero eso le corresponde a IFE, investigarlo. Deberían, de oficio, hacer la investigación. ¿Y usted está, digamos, ahorrando? Bueno, estamos administrando lo poco que tenemos, porque el principal apoyo que nosotros tenemos es la participación de la gente. La campaña la estoy haciendo con la gente. Que me están ayudando a tres cosas que son fundamentales. Primero, informar. A correr la voz. Estoy pidiendo que cada ciudadano consciente se convierta en un medio de comunicación. Porque la mayoría de los medios de comunicación en el país están apoyando a Peña Nieto. Es su proyecto. Entonces, nosotros necesitamos de la participación de mujeres, de hombres libres, conscientes, para que nos ayuden en eso. A informar, a orientar. Lo segundo, es que muchos mexicanos, se diría que alrededor de cinco millones, están actuando como protagonistas del cambio verdadero. La tarea de cada protagonista es convencer a cinco ciudadanos más. Eso nos está ayudando. Lo tercero, pues es precisamente el que nos ayude la gente a cuidar las casillas, a defender el voto. Entonces, estamos haciendo una campaña así, por eso no gastamos. Me recuerda mucho lo que dice Peña Nieto también, lo digo con todo respeto, sin ánimo defender. Ese símil, ¿no?, de quien le arrebata la bolsa con dinero a alguien y se dedica a gritar, a ladrón, a ladrón, a ladrón. Oiga, el discurso de la República Amorosa, ¿está funcionando? Sí, cómo no. ¿Esta táctica está jalando? Cómo no, fíjate que son tres preceptos fundamentales que yo considero son lo que se requiere para sacar a México de la toalladera en que lo han metido. Primero, honestidad. Segundo, justicia. Y tercero, amor. ¿Hay tiempo, Andrés Manuel Pérez Obrador, candidato para el PT y Movimiento Ciudadano, ¿le va a dar el tiempo con este discurso de la República Amorosa, como estamos viendo los números, ¿le va a dar tiempo en los 70 días que quedan? No, hasta los de usted, hasta los de usted que decía que tiene 25%. Sí, quién sabe, sí, ¿cuántos votan? Si tengo el 25 y vota el 60% del padrón, ¿cuánto significa eso? O sea, usted dice que sí hay tiempo. Claro que sí, y te digo que vamos a volver a ganar la presidencia de la República, le digo a la gente que no se deje a pantalla, si ven la encuesta de Milenio, otras encuestas en donde el señor Nieto tiene casi... Son todas, ¿no? O sea, es Milenio, Mitoso. No, no, básicamente Milenio. Se tiene como 99 y cuando baja un punto, ya va bajando, ya llegó a... Tiene como 50 y tantos. No, traigo aquí, traigo aquí la hoja. Oye, 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 Carlos, Carlos, tú crees... A ver, 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 a ver... ¿Tú crees, tú crees, de que traes 50 y tantos? No sé. O sea, ¿eh? Dímelo. ¿Ah? Qué pasado, ¿eh? No, no tengo ni empresa de encuestador ni bolita de cristal. No, no, son encuestas muy copeteadas. Sí, sí, ya escuché lo que decías. Un poco, un poco copeteadas, pero mira... Oye, pero a ver, todas coinciden, pues, o sea, todas le dan una ventaja de... La más fregada le da 15 puntos, que es un chorro, pues. Mira, hoy para tu información, no sé si sea cierto, Investígalo y a lo mejor va a ser de interés para los radioescuchas, los que escuchan tu programa. María de las Heras. ¿Ah? Publicó una encuesta en donde Peñanito trae 38. Fíjate, 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 de cincuenta y tantos. ¿Cuánto trae el milenio? ¿Cincuenta y qué? Cincuenta y tantos. A 38, hay una diferencia, ¿no? Que es la encuestadora que más bajo traería. Ella está con el 24 horas, ¿no? Ella está con el periodico 24 horas. Sí. Trae, trae... Así lo ubico ahorita, rápido. Sí, sí. Trae, según María de las Heras, 38, la señora Josefina, 30, yo 29. Mira, cualquier dato así, pues llama mucho la atención. Yo lo que le digo a la gente es que pregunten a sus familiares en las reuniones, con los amigos, que les pregunten, ¿por quién vas a votar? Y esa es la encuesta. Esa es la encuesta. Ahora, este... Entonces, que el milenio, hace unos días, preguntó en su página de internet. Iba yo arriba y la tumbaron, sin dar ninguna explicación. La tumbaron al siguiente día. La salió un sondeo, digamos. ¿Eh? Es un sondeo. Sí, y que dicen, no, es que no era encuesta, era un sondeo. Las encuestas son un sondeo. Entonces, ahora hay una en el Universal. Ahí escribes tú, ¿no? Sí. Ella, de 40 mil gentes, de la encuesta, del resultado. O sea, ¿cree que usted nos dice que es más creíble un sondeo que una encuesta? No, es, es, este, es lo mismo. Yo lo único que te puedo... Oiga, me cae el corte, ¿podemos seguir después de la pausa? Sí, como no. Si me permite, muchas gracias. Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia. Contraportada. Seguimos entrevistando a Andrés Manuel López Obrador, candidato de PRDPT y Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. Viene el debate, señor López Obrador, viene el 6 de mayo, el domingo, a las 8 de la noche. Así es, Carlos. ¿Tiene preparada algunas sorpresitas? No, 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 vamos al debate, nada más que se redujeron los tiempos porque, imagínate, quedan dos minutos para la exposición de un tema. Dos minutos, es, lo están convirtiando todo en spot, ya. Oye, pero ¿tu representante ahí quién es? ¿Quién lo estuvo negociando? No, pero de ahí mayoritean, o sea, no, 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 este... ¿No sale el consenso al formato? ¿Eh? No, 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 este... ¿Quién es el representante ahí para los debates? Es el coordinador de la campaña, Ricardo Morrea. Sí, lo que pasa es que, pues, este, nosotros vamos a ir, o sea, al debate. Y estamos ahora promoviendo también que haya más debates porque, este, la ley establece como mínimo dos debates. Entonces, nosotros planteamos de que se diesen otros debates, que es importante. Me llegó hace un ratito un, no sé si lo vio, pero es del, dice Quique, del 28 de marzo, una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que dice que no puede un medio de comunicación convocar a debates que solamente los del IFE. ¿Ah, sí? No, ya ve que el IFE dijo, el IFE dijo, hagan los debates y si los medios quieren convocar, siempre y cuando todos estén de acuerdo, o sea, todos los candidatos, adelante. Fíjate. Pues parece que el Tribunal está revocando ese asunto. Sí, iba la democracia. Oye, ¿por qué...? Iba la democracia. Me llegaba hace un rato por Twitter, decía, ¿por qué ahora sí López Obrador quiere debatir y en 2006 no quería debatir? Pues, este, son otras circunstancias, Carlos, esto es lo único que puedo decir. Ahora hay otra situación. ¿Por su posición, digamos, en las encuestas? Entonces, ¿quiere hasta el puntero? No, pero básicamente es porque ahora nosotros necesitamos espacios en radio, en televisión, no tenemos espacios. Yo agradezco, yo le agradezco mucho esta entrevista por eso, y estoy aceptando todas las invitaciones a entrevistas. ¿Va a ir a tercer grado? Sí, sí, sí voy a ir, pero lo que quiero es que el IFE invite a un debate. ¿Y si el tribunal no deja? Sí, ya, ya, si eso se resolvieron hoy, ya me da mala espina. Oye, ¿cómo lo vamos a ver en el debate del 6 de mayo? ¿Vamos a ver lo amoroso o lo vamos a ver fiero? Ahí, espérate. Adelante algo, hombre. No, vamos a hacer las propuestas que estamos haciendo. Queremos sacar adelante el país, eso es lo más importante. Sabemos qué se tiene que hacer. Estamos haciendo propuestas. Queremos combatir la corrupción en el país, que es el principal problema de México. Vamos a establecer la honestidad como estilo de vida, como forma de gobierno. Vamos a enfrentar el grave problema de la falta de trabajo. Vamos a enfrentar el problema de la inseguridad. Ya fui jefe de gobierno en la inseguridad de México y, como a muchos les consta, pues esta es una de las ciudades más seguras en el país. Hay resultados. Vamos a reactivar la economía, porque el problema que tenemos es que no ha habido crecimiento en 29 años. No ha habido desarrollo. La violencia se originó por la falta de desarrollo y por la corrupción interna en el país. Por eso estamos planteando crecer al 6% o más. Ya está cambiando el PRI. Está diciendo lo mismo. Vamos a generar 7 millones de nuevos empleos en el sexenio. Eso es lo que va a llevar al debate. Vamos a rescatar el campo. ¿Y no va a haber ahí alguna sorpresita bajo la mesa, alguna acusación, alguna experiencia? Vamos a hacer las propuestas. Vamos a terminar con los monopolios, todos los monopolios. Que haya libre competencia para que los consumidores mexicanos puedan ahorrar hasta el 10% de sus ingresos. Vamos a reducir el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. No vamos a aumentar impuestos, no se van a crear impuestos nuevos. Vamos a quitar el yeto. No se va a incrementar la deuda del país porque vamos a combatir la corrupción y va a haber austeridad. Y esto nos va a permitir liberar muchos fondos para el desarrollo. Vamos a impulsar mucho la educación pública gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Regreso un segundito al anterior porque me estaban contando ahorita, que hace un rato, en la entrevista aquí con Ciro Gómez Leiva, el consejero Figueroa del IFE le dijo a Ciro que Jaime Cárdenas, que es de su equipo, firmó el documento sobre el debate. Puede ser, puede ser que no haya firmado, pero de todas formas, pues imagínate un debate de dos minutos por tema. Tendría que ser mucho más, Javier, mucho más sueltos los debates que hubieran. Como en Estados Unidos que hay tres, cuatro periodistas que pueden preguntar, se pone más sabroso. Hasta por ustedes, para que más gente los vea. Así es. Y luego esto que me estás diciendo que me llama mucho la atención, la resolución del tribunal. Revíselo, revíselo. Imagínate, imagínate que la autoridad electoral impida que haya debates. O sea, es casquiano. O sea, si lo que se requiere es que la gente conozca que proponemos los candidatos para enfrentar los grandes y graves problemas nacionales. Andrés Manuel López Obrador, muchísimas gracias de verdad por estos minutos. Carlos, muchas gracias a ti por estar aquí.